¡Qué hambre tengo! ¡Es hora de preparar unos deliciosos tacos mexicanos! Son una comida típica de México. Sus ingredientes como la carne, fríjoles y salsas están envueltos en una masa de maíz llamada tortilla. Vamos a ver cuáles son nuestros pedidos para preparar estos ricos tacos. Para comenzar, selecciona una tortilla haciendo clic con tu mouse. Arrastra los ingredientes que figuran en el pedido hasta la tortilla. Recuerda que debes armar 10 tacos antes que se agote el tiempo. ¡Vamos a jugar! ¡Tres, dos, uno, a jugar! Primero debes tomar una tortilla para poder armar el taco. ¡Pusiste malos frígoles! ¡Es una pasta de color morado! ¡Pusiste malos frígoles! ¡Es una pasta de color morado! ¡Pusiste malos frígoles! ¡Es una pasta de color morado! ¡Pusiste malos frígoles! ¡Es una pasta de color morado! ¡Vamos! ¡Selecciona uno de estos ingredientes para colocar en tu taco! ¡Pusiste malos frígoles! ¡Pusiste malos frígoles! ¡Es una pasta de color morado! ¡Bien hecho! ¡Continúa con el siguiente pedido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!